¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crea conmigo JCG El día de hoy vamos a realizar paso a paso el collar de mandaloriano Y esto porque lo vi en una de las imágenes buscando la armadura de los Stone Troopers Porque quiero realizar o quiero comenzar una de esas armaduras Muy pronto lo podrán ver Pero vi un Baby Yoda y traía un collar colgante con un símbolo de mandaloriano Me gustó bastante así que lo voy a realizar para mí Y se los quiero compartir para que ustedes puedan realizar desde la comunidad de su casa Con materiales muy fáciles de conseguir y de una manera sencilla Antes de comenzar quiero mandar saludos muy especiales para nuestros amigos Que nos han hecho llegar algunas de sus imágenes de las grandes creaciones que han realizado Y la primera de ellas es nuestra amiga Josefina Medes de Acapulco Guerrero Quien ha creado el copil y la máscara de Tlaloc Entre otros accesorios complementarios También creó accesorios de Cotalcán Y esto fue para alguna representación que hacen de manera anual Prácticamente es una obra teatral de los sucesos históricos a la llegada de los españoles También mandamos saludos a nuestro amigo Joan Carlos González de Brasil Quien ha realizado toda su armadura de soldado romano Y de esta manera se ha caracterizado con cada uno de los accesorios Como son su casco, su protector de pecho, brazaletes Y cada uno de los accesorios de estos grandes personajes Por último mandamos saludos a nuestra amiga Quetzalma Sos de Torreón Coahuila Quien ha realizado su espada y escudo de Wonder Woman Así como su espada doble del poderoso Thanos Y déjenme decirles que además esta amiga es luchadora profesional Y esperemos algún día poderla ir a ver en una de esas luchas grandiosas Que realizan aquí en México Y bien amigos, pues los materiales que vamos a necesitar son los siguientes Ocuparemos alambre, plastilina epóxica, un cordón color negro Ocuparemos unas pinzas, un lapicero o pluma Así como cartón, cualquier tipo de cartón que tengan en casa Y un poquito de agua Como primer paso vamos a ocupar esta figurita que yo ya he cortado en cartón No se preocupen en cómo trazarla Porque esta será nuestra figura base para poder crear este colgante Y bien este se los voy a dejar en la descripción del video Para que lo puedan descargar, recortar en papel y posteriormente pasarlo a cartón Una vez que tengan esta figura vamos a realizar lo siguiente Vamos a tomar un pedacito de alambre Recuerden que este lo pueden conseguir en la tlapalería Pues de manera muy fácil Solo hay que pedir alambre recocido Y pues nos otorgan este tipo de alambre Tomando las pinzas Bueno primero Este pedacito de alambre lo vamos a poner O a doblar más o menos a la mitad Con tus pinzas Lo único que vas a hacer es tomarlo Para poder realizar este doblez mucho más rápido Porque el aro que se forma, este pequeño arito Es el que nos va a servir para cruzar nuestro cordón Y de esa manera poderlo colgar en nuestro cuello Una vez que hayamos logrado esto Vean bien Le vamos a dar un pequeño giro Para que el aro nos quede de tal forma Que pueda colgarse Sin ningún problema En nuestro cuello Una vez logrado esto Lo vamos a centrar Muy bien De esta forma Le vamos a Lo vamos a ir doblando A la figura de nuestro cartón Para que tome esa figura Cortaremos el alambre excedente Y ya tenemos este lado Entonces vamos con el siguiente Dándole forma Recuerden A la figura del cartón Y una vez que tengamos Esta otra figura Ya lo podemos Ensamblar o adherir Con un poquito de cinta adhesiva Que este se nos había olvidado mencionarlo En los materiales Pero realmente es muy poca La que vamos a ocupar Y una vez que tengamos Ya el alambre adherido A nuestra figurita base La vamos a doblar Un poquito aquí En lo que serán Unos pequeños Cuernitos Y una vez Obtenido esto Vamos a Empezar A mezclar Nuestra plastilina epóxica Recuerden Que viene En una presentación Blanca Y la otra En color verde Para que de esta manera Se activen Los dos elementos Y Pues al dejarla reposar Una vez mezclada Se hace completamente Dura Continuamos Unos pequeños Unos pequeños Gracias por ver el video. 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 Como pueden observar amigos, hasta este momento más o menos ya tenemos la figura que queremos, que es esta de Star Wars. Entonces, lo único que hay que hacer es ir perfeccionando la figura que nosotros recortamos en el cartón. Obviamente, pues hay que apoyarnos ya sea como yo lo he realizado con un lapicero para poder hacer estas cuencas de los ojos, los de la nariz y algunos pequeños colmillitos a la parte de abajo utilizando una aguja para coser. Y vamos a darle ahora volumen a estos pequeños colmillos, igual con plastilina epóxica. Tomamos un poco y los vamos a ir forrando poco a poco realizando algunos otros detalles como podrán seguir observando. Continuamos. Pues como pueden observar amigos, ya he logrado prácticamente los detalles que le he guiado por diferentes imágenes que podemos ver aquí en internet de este colgante de este dije del mandaloriano. Y la verdad que, pues me ha gustado bastante. Entonces, lo vamos a dejar secar durante unas dos horas para que se haga perfectamente duro este material y lo podamos manipular para poder pintarlo. Para eso, vamos a ocupar un aerosol color negro y aerosol color cromo. Continuamos. ¡Gracias! Bien amigos, por último, vamos a realizar el nudo corredizo para que lo puedan poner a su dije del mandaloriano. Y para eso van a tomar su cordoncito. Primero lo vamos a meter porque si no después ya no lo podremos realizar. Entonces, metemos el cordón donde dejamos el arito que realizamos con el alambre. Posteriormente, vas a tomar los dos extremos, uno en cada lado de tu mano. Tomarás la punta de uno de ellos y vas a hacer lo siguiente. Lo vas a pasar por encima dos veces. Es decir, te quedarán como dos aritos. Entonces, una, dos, puedes ocupar tu propio dedo para que esto te sirva para realizar estos aritos que deben de quedar. Y posteriormente los vas a pasar por encima de ambos y lo vas a introducir de esta forma. Los vas a ir jalando poco a poco los cordones para que se vaya apretando el nudo. Y quiero que observen como ya se hizo pequeñito. Lo estoy apretando muy muy bien. Y vean, de esta manera queda el nudo corredizo. Lo puedes hacer más corto o más largo, como tú desees. Lo mismo harás en el otro extremo. Miren, ahorita ya el cordón ha quedado, se podría decir que es cerrado. Y vamos a hacer el mismo nudo en el otro extremo. Tomando la punta y el mismo procedimiento. Y bien amigos, de esta manera terminamos nuestro collar de mandaloriano. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenos un like, suscríbanse, comenten, compartan. Recuerden que ustedes les pueden hacer las adecuaciones que crean pertinentes para poder mejorarlo. Esta es solo una idea. Y recuerden también que si lo pueden imaginar, lo pueden crear. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!